Bueno pues suena y dice más o menos, ¡así comadito! ¡Suscríbete! ¿Con quién es gente? Si tienen una pregunta, respuesta estoy en caliente No los dejo con la boda, soy el del agua caliente Hay terrenos repartidos y yo me encargo del mío ¿Quién llega? ¿Quién ha salido? Un lenguachoso marido ¿Quién ha caído? Todo escucha en mis oídos De Rusia viene importado Ya mis manos vino a dar Un cuernito recortado De acuerdo hay que pelear Siempre lo traigo terciado Para mi seguridad Que sí, ¿por qué tanto equipo? Y es porque las caravanas Es pa' quitarles el lipo A que se brinca en la raya Brinco y abrinca Ponchito Cogodita en la plebada A la moneda en el aire No le puedes ver la cara Por eso no hay que confiarse Hasta que el suelo se caiga Aquí las cosas se hacen A como a mí se me plazca Los aparatos que porto Allá que son dos arrodos Los rifles largos y cortos Yo sí les doy muy buenoso Si quieres saber mi apodo Mucho costoso y el roso